Hola, hola, Usario Dave, supongo que este soy yo, no tengo ni idea, ni las tengo wey, vale, perfecto, continuar, otra cosa, vale, monedas, a ver el tronco que tiene, ni de pedo voy a hacer esto wey, oh, el nivel 8, perfecto, le vamos a dar directamente, no puedo llevar el de cero, ah, es que ya me lo dieron, ok, es que no hay ni un lugar bien para ponerme, se me va a dejar en la bicha esquina wey, total, los nutrientes no creo que sean tan importantes de mostrar, sabes No, hijo de tu perra madre, ojalá te mueras, hijo de la verga, culpa mía, no, por haber reaccionado tan tarde también, ah, tras que tengo esto, no, ah, una tormenta de arena, creo que estoy jodido, no, hijo de tu perra madre, detente, no, hijo de la perra, no puede ser, desgraciado, me lo mandaste hasta el fondo Eh, hijo de la perra, no, no seas mamón wey, muérete, desgraciado, llora, como verga, jaja, ni modo, tengo que hacer esto así Estuve desgraciado, maldito, el de fuego no me preocupa porque muere, perfecto, ay, el pinche rata wey Estoy bien pendejo, ¿no? Eres un desgraciado, maldito, ah, no, 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 antes de que le lance Ah, no, pensé que le iba a lanzar abajo, no puede ser, ya valió verga, ¿no? O sea, todavía sí gano, pero qué jodido, hijos de la verga, vale Este perro zorro wey, nivel 1 wey, empezamos así, este siguiente nivel, eh, no, lo que me faltaba, que me pusiera el anuncio Obviamente ni todo esto, hace más daño, carga un poco más rápido, perfecto, alquiler de plantas, what? Por ver un perro en un chumelando una planta, pero por este nivel solo, ¿no? Vamos a darle el por 2 Tengo que poner este aquí para que lo vaya, que esté quitando todo de una vez ¿Dónde tengo otro problema, wey, con tumbas y todo ese pedo? Aquí, ¿no? Donde tengo 2 Me viene uno en medio, pero pues el en medio es el de menos Espérate, espérate, está yendo muy rápido ahora Mi cerebro no ha dado, wey, o sea, vale, a este le tengo que quitar esto Con el de hasta arriba tengo un pedo, porque sí va a llegar, entonces le voy a poner esto para que se la coma Es que no sé si llega o no llega, sí llega, ¿no? Sí se la come, se la va a comer Oh, tener una de estas tampoco está mal, wey, porque esto para los nutrientes está perfecto El hijo de la verga de hasta arriba Vale, vamos a adelantar esto, vamos a poner este aquí Y listo, vale, perfecto Oh, el comelápidas, wey, el comepiedras, que se llamaba en el juego número 1 Pues lo mismo de siempre, ¿no? No es como que tenga plantas de más Por 2, vamos a adelantarlo ¡Ah! ¡No, espérate, me he desgraciado! Wey, me mandó un mensaje a mi madre Estamos de vuelta, hijos de la verga, después de media hora A ver, ¿dónde me quedé? ¿Qué tenía que hacer? Ganar, ¿no? Le voy a dar al por 2, creo, ya es hora, ya es momento Acá, ¡eh, pinche rata! ¡Hijo de la verga, no! Espérate, hay muchas cosas en pantalla, wey, el por 2 es horrible, wey O sea, en el móvil te lo acepto, ¿no? Porque tal De repente tienes como 70 cosas en la pinche pantalla Y dices, súbete a la verga, wey, ¿qué está pasando? Muerte desgraciado Creo que lo debía haber usado abajo, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces Vale, vale, muere, 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 muere ¡Oh! Sécate a la verga, pinches anuncios ¡No! Tenemos historia Lore, este nivel es una coordenada bloqueada en el tiempo Tienes que elegir estas plantas para ganar O te arriesgarás a distorsionar la realidad Con las plantas que me dan Vale, vale, vale Si no quieres que distorsione la realidad Primero me lo has traído aquí, hijo de la verga No vayas a hacer ningún tipo de fallos Pendejo ¿Te imaginas? Bien encabronado Bien enojado, wey Vamos a iniciar lento Cuando ponga todos Les voy a empezar a dar al por 2, wey Porque si no Eh, ¿dónde me serviría más? ¿Dónde están estos camellos, no? Y aquí donde está el del cono Creo que es muy arriesgado esto que acabo de hacer, wey De hecho voy a colocar una nuez Y cuando estén aquí Pam, la quito Ahí está Omitir, ¿no? Sobrevivir al ataque, vale Este es lo mismo ¿Otro anuncio? No Oh, no Ya que estamos Oh, ahí está la flechita Por 2 hasta que nos salga el otro sol Por 2 Quitamos el por 2 Tenemos un chingo de tumbas, wey No me había dado ni cuenta Y yo todavía digo No, no, necesitamos el otro Creo que estoy bien arreventido Este sí le tengo que hacer esto Porque si no va a estar jode y jode Voy a tener el por 2 por el momento Creo que no viene el... El que pone tumbas, ¿no? No, no, no lo vi Tengo que poner este aquí Porque aquí hay uno Hijo de la verga Vamos a darle el por 2 Voy a retenerlo lo máximo que pueda Me voy a esperar todavía No, 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 no No quiero utilizar el nutriente, wey Vale Creo que sí logro... Vale, lo mata Perfecto Entonces, esto es lo que quería Le voy a poner un nutriente a esta de 0 Quiero ver qué hace Supongo que congela a todos, ¿no? Me sirve Se voy a poner el de arriba El otro murió, o sea, este también va a morir Pero va a tardar Entonces vamos a adelantarlo Y ya ganamos Ganamos ya sin utilizar nada Oh, piñata Lo bueno es que los niveles son... Es mucho más rápido cada nivel Ay No puede ser, wey Es tan potente los putos anuncios el día de hoy Última, me quedo jugando a esto, ¿no? ¿Te imaginas? Bien metido, ¿no? ¡No! Sobrevive sin plantar en las colonias de moho No mames, puto Dave Tú ni existías en esta época, wey Estas colonias de moho ¿Las plantaste ahorita o tienes más de pinches 4.000 años? O sea, no puedo plantar aquí Por lo tanto, tengo que iniciar desde acá Adelantamos 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 Aquí no tenemos un problema todavía Aquí sí ya tenemos un problema horrible Este, voy a tener que plantar aquí Donde tengo dos Para que lo destruyan más rápido, wey Porque si no, ahí sí voy a tener un problema No sé qué tan problema puede ser Lo que tengo aquí Pero no creo que sea mucho O sea, con dos Con dos estamos súper bien Sí, estamos re bien, wey Me voy a arriesgar a poner una patata, pum Con una de estas Para que le dé tiempo a crecer Espero Yo creo que sí crece Si no crece Pues ya estamos jodidos Creces, creces, creces Perfecto Los nutrientes son vida Nutriente aquí Nutriente aquí Y nutriente aquí Pues ya no ¿Ya? Oh, oh Misión terminada Vamos a ver Nos tienes que dar algo Perfecto Vamos a ver el siguiente nivel Dave el loco quiere conocer tu opinión No, gracias A esta la vamos a subir de nivel Plantamos esto Le damos aquí Esta la tengo que poner aquí Adelantamos Vale, lo bueno es que están llegando En buenos lugares los zombies El problema es que No me puedo arriesgar a poner un por dos Tengo que detenerlo, wey Hijo de la verga No Lo quería poner para que coma Para O mientras está así No puedo con este Que ahí Espérate ya Puta madre Me estoy perdiendo de un chingo de cosas Este para que mate de arriba también, wey Vale ¿Qué me estoy perdiendo? Me estoy perdiendo de un buen de cosas El desgraciado este Espérate si te puedes detener Este aquí Con una no es acá Bueno, ya estuvo, ¿no? Perfecto El jardín zen ya está disponible Supongo que me vas Chinga tu madre No, hijo de desgraciado Tu perra madre ¿Será que lo dejo aquí? No sé ¿Lo dejo aquí? Ah, como así ¿Me pudieron responder? Estoy hablando solo Una planta llama por el Platana Platanófono Aplastarán las plantas Si no las ayudamos Acabemos con el problema de raíz Fácil, sencillo Para todas las familias Oh, puedo mejorar la no es Pero vamos a jugar El por dos, güey Todo el pinche fuego Voy a quitarle el por dos Estoy viendo que son tres sordas Y tengo que pensar también No me di cuenta De que tengo un problema aquí Lo voy a tener que congelar Ni modo, es lo que toca Y por como pienso hacerlo Creo que voy a plantar eso así Voy a tener que No tengo nada acá Ni modo, voy a tener que arriesgarme A plantar esto Esto aquí Vale, ahora la voy a quitar Porque no le quiero ¿Dónde está mi mouse? Qué poquito veo mi mouse, güey Güey, no tenía planta Yo me la comieron Y no me di cuenta Me la comieron, ¿verdad? O sea, también la planta Tan, tan, tan Tan, tan, tan Oh, piñata Ahora sí, vamos a salir al mapa Vamos a ver Este Tan, tan, tan Tan, tan A ver Coloca el brote Vale, tengo una y tengo otra Tengo otra, tengo otra, tengo otra Perra madre Tengo otra ¿Cómo? Vale, vale, vale Crece hasta dentro de 13 horas Perra madre Vale, vale, vale